¿Despertar duele? Vamos a ver, cariño, si en efecto, después de dormir y reflexionar con la almohada de tu conciencia de mujer, realmente, despertar duele. Y creo que tienes razón cuando piensas en una noche bella, en un sueño que te lleva a descubrir un cuento de hadas, en el que tú eres la protagonista y hechizas con tu sonrisa el corazón de piedra de aquel hombre que amas. Y entonces, de pronto, el brillo del sol en tu ventana penetra en tus sentidos y despertar duele. Porque aquel rayo de luz cegó tu sueño y le abrió paso a una realidad que no querías aceptar. Porque despertar duele. Y por supuesto, mi vida, cuando pernoctas en un mundo color de rosa y las estrellas danzan con tus ilusiones de niña, despertar duele. Y sí, despertar duele. Cuando cada momento que construyes en tu mente se apodera de tu ser y te enamora de la vida. De las caricias anheladas, de la imaginaria conquista diaria y de un acervo de detalles que nunca llegaron. Pero te das cuenta que todo fue un sueño y entonces no hay duda, mi pequeña flor. Despertar duele. Pero ahora que todas las estrellas han dejado de brillar. Ahora que aquella noche de ayer no es más oscura porque no es más larga que su natural existencia. Ahora que los años vividos se reducen a un silencio sepulcral. Y que los minutos de espera se han vuelto siglos en el reloj de tu querer. Ahora, mi dulce sentir, ahora llegó el momento de saber que todo fue un sueño. Y entonces, despertar es vivir. Porque cuando los sueños se vuelven pesadillas y los abrazos que existen llegan a doler. Cuando los cantos de las aves se convirtieron en retumbos y dejaron en tus oídos una surdera sempiterna para el amor. Es cuando tienes que saber que todo fue un sueño. Y despertar es vivir. Por eso, mi niña, no creas nunca que creciste y te hiciste mujer. Recuerda aquel infantil momento en que dormías y querías ser feliz. Pero la noche de luna llena alucinó tus sueños y soñaste que tu madre había muerto de la manera más vil. Y sufriste y lloraste y te peleaste con el mundo y renegaste del mismo Dios. Pero tu madre te despertó y te dijo que te pasa preciosa, no temas. Ha sido un mal sueño. Y te arrulló en sus brazos y te llenó de pernezas. Y entonces comprendiste para siempre que despertar no duele. Porque despertar es vivir.